Hola Géminis, un cordial saludo y bienvenidos a Atenea Tarot, vamos a hacer la lectura de los ex así que te doy un cordial saludo y bienvenidos para realizar tu lectura de los ex vamos a ver los sentimientos, vamos a realizar la lectura de los sentimientos que esta persona tiene por ti o los tuvo en el pasado, la energía del momento de la ruptura o que las cartas nos tienen que decir con respecto a la situación, nos vamos a hacer dicha pregunta de lo que oculta o lo que ocultaba o lo que está ocultando en este momento, lo que no conoces, vamos a ver si habrá o no una reconciliación vamos a ver las preguntas, vamos a comenzar ok, bien mucho dolor que esta persona ha causado en tu vida, hay mucho dolor, mucho, mucho dolor todavía en este momento que estás procesando, estás tratando de sanar, estás tratando de soltar la carta de la estrella, todavía esta persona todavía tiene muchos sentimientos por ti el nueve de espadas, esta persona todavía está es como que esta persona siente y percibe voy a sacar una carta más sí, tienes tres de espadas Géminis, es una persona que tú te sentiste que esta persona te traicionó sientes esta persona como te dio la espalda, que te sentías que por más que tú, sí, mira, tienes la carta de la torre sí, Géminis, ok, la relación fue algo muy, siento esta energía de una conexión muy profunda de alguien que todavía te piensa mucho de lejos, todavía esta conexión esta persona lo ve pero acaso esta persona puede nuevamente rescatar todo lo que dijo, todo lo que hizo cómo lo hizo siento que fue una situación bastante apoteósica con la carta de la estrella es como que todo salió a la luz, es como que esta persona dejó perder una relación es como que todo realmente se destapó nos hablan de que todavía esta persona tiene todavía en conexión mucho los recuerdos vividos no se le ha hecho fácil olvidar tu energía la carta del juicio todavía esta persona está conectado al pasado esta persona ha estado saliendo de situaciones también que tenía que soltar la carta del tres de espadas me dice es la carta de una persona que te dejó en tristeza para otros con una conexión, para otros seguir su propia vida su propio rumbo, su propio destino su propia ilusión o una falsa ilusión de la cual soltó en este momento esta persona para otros se marchó hubo familia también que se indispuso entre esta conexión entre tú y esta persona puede ser una madre también que fuera causa también de esta torre alguien que se indispuso la persona que estamos en cuestión preguntando era una persona que tenía un temperamento bastante fuerte puede ser energía aire que ustedes estuvieran lidiando puede ser una libra, puede ser acuario también es una energía muy fuerte también aries, también escorpio que estuvieran lidiando y hoy en día siento la energía de esta persona que está en duelo, en tristeza con el deseo es la carta de la estrella el deseo de volver a escucharte el deseo de volver a reconciliarse el deseo también de volver a salir de una situación de un juicio que esta persona está viviendo en este momento de su vida es como ese momento de que la vida y el destino puso a esta persona en su propio juicio en sus propias en sus propias dolencias en sus propias decisiones en sus situaciones de dolor, de tristeza esta persona no la pasa bien esta persona sufre, esta persona está totalmente para muchos siento mucho que esta persona está en aislamiento en soledad en sufrimiento siento esta persona que en este momento para muchos ha dejado también a alguien ha estado tomando decisiones de apartarse de personas de amistades de decisiones que esta persona tomó es como que se está replanteando como esta persona dejó perder todo es como recapitulando el inicio de como todo esto salió a la luz de estar en este momento sintiendo el dolor de la indiferencia y del alejamiento entre tú y esta persona sentimientos que esta persona tiene por ti sentimientos que esta persona tiene por ti esta persona te traicionó se traicionó al traicionarte siento que se traicionó a sí mismo y a los sentimientos porque en ese momento ¿qué sintió? el corte voy a cortar no voy a pensar no voy a tomar la decisión así no me importa me voy y voy a seguir mi rumbo eso fue lo que pensó pero miren la energía de esta persona no fue tan fuerte y no fue tan decidido decidida al momento de soltar siento esta energía de cortar en un momento dado y arrepentirse inmediatamente pero siento que hubo un alejamiento o la situación se desató de una manera muy grande como para poder volver hubo varios intentos también de que tú quisieras que hiciste que esta persona entendiera ok sí Géminis tu lectura ¿qué siente esta persona por ti? totalmente tu energía de querer volver es la carta de los enamorados con el loco alguien que todavía las energías o las emociones de esta persona siempre retornan con respecto de ti es alguien que lo va lo está analizando y es como que quisiera saltar hacia el vacío de esta decisión en un momento dado también saltó al vacío de tomar sus propias indecisiones que han llevado a esta persona a tener la peor decisión de su vida que se lamenta haber invertido en el lugar incorrecto siento que también puso excusas de trabajo puso el alejamiento de viajes puso el alejamiento de trabajo puso una situación también de darse tiempo puso también una situación de simplemente cortar para otros de bloquearte para otros de no contestarte no sabía que decirte también me dicen las cartas el juicio familia que se interpuso todavía esta persona está en conexión y todavía los sentimientos de esta persona siguen muy vivos dentro de el corazón y la energía de esta persona por eso tenemos la energía de la torre por eso tenemos la energía del arrepentimiento yo siento a alguien que quisiera buscar tu perdón pero no lo dice no lo verbaliza es alguien que en este momento está en silencio recordando todo como fue tal cual fue lo que dijo las cosas que te dijo una persona que te hirió mucho con la palabra siento también la energía entre tú y esta persona de una energía espejo tú tienes mucho dolor todavía con esta persona mucho resentimiento y te gustaría que esta persona tomara tomar una decisión quizás para uno con alguien quizás para uno con tu propia energía que tú que esta persona tomara la decisión de cambiar de salir de una situación que tiene que salir de tomar los cambios siento que esta persona en un momento dado tuviste la vulnerabilidad de esta persona tuviste los sentimientos reales de esta persona y por eso fue que tú apostaste a esta relación porque te hubiste esta conexión espiritual y emocional con esta persona por eso diste las oportunidades y aún tú tienes esta energía espejo de estar también atravesando una situación muy difícil de dolor con esta persona te ha tomado tiempo vamos a ver que ocultaba esta persona la persona tenía cinco de bastos existían tres de copas invertidos nos habla de que entre tú y esta persona había mucha desconfianza esta persona desconfiaba también de ti también te ocultaba también situaciones en lo oculto tres de copas invertidos de su pasado me hablan de que en esta energía ya no está tres de copas invertidos me hablan de que en este momento esta persona terminó en descontento con otras personas siento la energía de que está solo que está sola siento esta energía de tres de copas de haber estado en festejos en celebraciones y no estar en este momento de soltar otras energías que a la larga se dieron cuenta que atrasaban a esta persona que eran situaciones conflictivas que también esta persona se dejó manipular por otras personas también tres personas me dicen también pueden ser de su entorno o pueden ser amistades también que para uno siento que a ti no te agradaban amistades de esta persona también que me dicen las cartas que esta persona te quisiera decir que soltó estas energías también vamos a ver cómo tú ves la situación como tú ves la situación como tú ves la situación tienes el caballero de copas tienes el as de copas y puede ser que para uno de ustedes hayan dado a la espalda puede ser que ustedes ya estén conociendo otra persona darse la oportunidad quizás con otra nueva relación porque ya no hay nada más que hacer dicen las cartas porque todo estaba dicho porque ya realmente para qué porque ya no hay confianza siento esta energía también para otros muy fuerte de que esta persona es una persona que viene a buscar una reconciliación es alguien que en este momento tú no vas a hacer nada es alguien que tú simplemente no estás apostando a buscar a esta persona no esperas tampoco nada de esta persona me dice la energía de esta persona de buscarte de comunicarse de buscar una disculpa caballero de copas energía de cáncer escorpio piscis muy fuerte piscis cáncer muy fuerte en tu lectura siento que esta persona viene a buscar una reconciliación si tienes seis de espadas tú te marchaste tú te alejaste tú tomaste tu propio camino esta persona dejó que la relación se enfriara era una persona bastante conflictiva pero me dicen las cartas que esta persona viene a buscar una reconciliación es alguien que también como que viene a hablarte viene a hacerlo de manera inesperada es alguien que no te quiere dejar ir es alguien que no te quiere dejar ir verte marchar que quiere luchar me dicen las cartas por el amor me dicen las cartas que quiere luchar por este amor que quiere rescatar este alejamiento que quiere nuevamente venir a nuevamente a rescatarte a detener esta frialdad a detener este silencio a confrontar estos silencios me dicen las cartas a confrontar esta energía del amor a luchar por el amor a confrontar los silencios a buscar una reconciliación a detener esta frialdad entre tú y esta persona que no quiere continuar más así es alguien que quiere aclarar las dudas quiere salir de una situación emocional contigo quiere buscar tu perdón quiere luchar y sabe que esta persona es la persona que tiene que dar la iniciativa muchos de ustedes puede ser que ustedes estén a la defensiva con esta persona cuando aparezca por la situación de aclarar por la situación como se alejó tienes el haz de copas es alguien que viene a buscar esta reconciliación esta comunicación vamos a ver si la carta de si tienes si tienes mira tienes si tienes la carta de esta persona quiere rescatar las posibilidades contigo tiene la energía muy fuerte de Pisces hay una situación familiar que estuvo interponiéndose entre tú y esta persona entre el destino de esta persona y tú las decisiones de esta persona fueron decisiones que esta persona así lo decidió hoy en día se retracta se arrepiente siento que hay muchas cosas que tienen que aclararse muchas mentiras también muchas situaciones también que han estado por mucho tiempo en silencio mucho silencio que esta persona quiere nuevamente cortar luchar explicar sobre reponer me hablan de una conexión que quiere dar y siento que va a ser una comunicación por llamada siento que esto es como para abrir la brecha de la luna de las dudas de la comunicación que ha estado también en silencio entre tú y esta persona siento que hay muchas cosas que esta persona te van a sorprender de esta persona y siento que hay muchos cambios que también te van a sorprender de esta persona que no te los esperas siento que va a existir como más atención más disponibilidad siento que vas a ver el interés de esta persona que vas a ver el interés genuino de esta persona en querer trabajar esta reconciliación con la carta de la templanza posiblemente Géminis Sagitario también en tu lectura así que muchas bendiciones Géminis y hasta la próxima Géminis 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 Géminis